y qué onda como están este enturo 503 y este esta tarde me ha convocado para ir a rodar ya voy tarde porque el compañero de rodaje ya está en el puesto pero igual son las 6 de la tarde y pues todavía hay sol así que vamos a ver si hacemos un par de tomas planificando la ruta antes de salir y descubrí que que hay una especie de piscina en un lugar que no tiene sentido porque porque tiene que haber una piscina así que voy a ir vamos a ir a explorar por el chelito a ver qué vamos a ver qué vemos que encontramos y pues ahí se lo pongo en el vídeo espero que se oiga mi voz porque no ando micrófono ni nada y pues pueden duriar y cómo está cerrado vamos a usar un pasadizo secreto los pasadizos secretos que sólo los grandes conocemos todos subiendo aquí a ver qué tal como nos va con cuidadito que hay cañerías y a ver qué onda no hay tiempo que perder así que hay que darle con todos con todo porque el chelito ahí está esperando ya ya y para calentar está bueno he empezado bien calentando las piernas al 100 equipo completo porque con el chelé con el chelé no se sabe no se sabe de repente decimos ruta casual y la última vez casi nos matamos porque bajamos un gran barranco y pues las bicicletas de nosotros no están para para estos trotos el chelito ya nos está esperando la ruta es el bonelli park quiero ir al faro después a la par del faro está esa piscina que que les estoy diciendo que no sé qué es no sé qué está haciendo ahí pero es la que quiero es la que quiero ir a investigar esperar a que el semáforo se ponga para pasar y paso yo creo que le voy a dar listo ya seteado ahí debe de estar ya el chelito hasta la vi que el chelito ya la vi bueno pues más adelante sigo con el video pues a ver que sale uno ya necesita aceite va entonces llegamos al faro nos detenemos ahí para ver para buscar la piscina y vamos a ver que es ahí en la piscina y de ahí pues le damos le damos le damos bueno entonces vamos a hacer la ruta que ya les había mencionado vamos a ir al faro y del faro pues vamos a a buscar una piscina que a saber que es y luego luego uy luego viene una ruta bien bonita bien bonita vamos a ir a un aeropuerto que está aquí cerca y ojalá pues si todavía lleguemos con luz para poderle grabar algo pues y si no pues este a ver que sale quedará para otro video pues voy a cortar aquí porque esto es no tiene nada nada de interesante y más adelante pues con el video cuando después traigo algo bonito el cariño no no hay nada el chelio no veo se quedó dale chelio te casi llegamos a la punta uy un animal salvaje no se te va a tirar encima chelio esas saltan creo yo si agarrarla me gustan pero no tenés guantes chelio tenés guantes chelio cuando vamos a explorar allá cuando vamos a explorar allá se ve que está bonito fíjate se ve que está bonito hay varias vereditas van dos personas dos personas con sus perritos por aquí vamos a pasar creo vamos a agarrar vamos a pasar por allá a pasar en medio de sus árboles y vamos a pasar aquí y vamos a ir a salir allá donde va aquel chau donde está la camioneta esa no sé si se van a ver y después vamos a subir allá donde van subiendo esos esos ciclistas quiero ver cuántos son 5 van 5 chelio van 5 bicicletas para allá arriba van 5 bicicletas para allá arriba guacha 5 más para allá arriba en baica si no sé no lo que sabe ah si por la misma ruta que subimos ajá la misma ruta ahí es donde vamos a subir chelio démosle pues terminemos de llegar uy ya que bonita la vista abajo esta es la ciudad de Pomona y más abajo está Diamond Bar démosle pues chelio con todo aunque hiciste la tarántula vamos a llegar donde la amiga tarántula caballo está esperando cliente ahí viene chelio bonita va ya hemos llegado esta ya es la parte final ahí está el mero mero faro y luego se viene lo bueno porque se viene una bajada chulada se viene lo bueno chelazo hay que ajustar suspensión no va a bajar la piscina ah como no ahorita ojalá y sea aquí y no en la otra montaña porque si no va a estar más lejos está bonito chelio está bonita toda la vista bueno cuando querrá chelio ya estoy set dale vos adelante ahora no dale vos para cambiar no para grabarte ya ya dale pues chelio te tenés que lucir para bueno de verdad todo va a salir bien chelio amén juegue pues juegue pues chelio hoy sí se viene lo bueno chelio pelado fino fino está bonito está bajado chelio 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 otra vista impresionante 2 2 2 2 y buscando y el cambio de velocidad ni idea de que velocidad voy pero tengo que subir esto listo vaya y buscar otra vez suavidad i No hubo falla, chale No hubo falla, chale